Hey muy buenas, hoy estamos aquí en Minecraft para ver otro tutorial de un mod, sí, en este caso vamos a ver InstaBlog, está para la 1.5.2 y funciona con Forge, su instalación es tan sencilla como coger el zip del mod y meterlo en la carpeta mods y ya está. Tengo que decir que yo estoy usando mi pack de mods ya que viene incluido, aquí podemos ver. ¿Qué añade este mod? Pues como podéis observar añade bloques que generan de forma automática estructuras que son bastante interesantes, vamos a empezar. Lo primero que tendremos que hacer es craftear las guan o herramientas que servirán para activar los bloques que a vez que los activemos gastará un uso, ¿vale? Su crafteo es tan sencilla como hacer esto, un bloque de redstone y el material y un palo variando del material como podemos ver de oro, piedra, madera y metal y diamante. Y bien, esto se usará para activar los bloques. El primer bloque que vamos a ver es el InstaHouseBlog, ¿vale? Una casa de madera, siento mi inglés pero soy así. Se crafteo de esta manera, una cama en el medio, cristal, madera de abedul, una puerta y madera y la ponemos en el suelo, nos ponemos encima y le damos con la herramienta. Sonará este sonidito y se creará la casa. Como podemos ver se creará una casa de madera bastante bonita y interesante pero pensar que nos ha dado un montón de madera gratis así por la cara. Y este mod está bien porque ahora podemos hacer así clock y nos llevamos a la casa. Tenemos una casa portátil si nos vamos a explorar o algún lugar. Otro bloque bastante interesante es la Minin Ladder Block, que lo que nos permite es crear una mina hasta en la capa 12, ¿vale? Pues su crafteo es de esta manera, piedra buena, escaleras, una antorcha, un cartel y agua. Y se pone en el suelo y le damos. Como podemos ver nos creará una mina hasta el nivel 12, que es el nivel con más probabilidad de encontrar ures. Y está bastante bien porque ya la capa que estemos nos crea una bajada automática y también con subida. Otro bloque que tenemos pero que no tiene bastante utilidad es la Glass Dome Block, que lo que nos permite es crear una cúpula de cristal. Su crafteo es así, piedra, antorcha y cristal. Y es tan fácil como ponerlo, nos subimos encima como siempre y le damos, nos genera una cúpula de cristal bastante bonita. Útil para ponerlo como mirador en la casa o algo así. También, por supuesto, tenemos para hacer una granja de forma automática, pero no granja de restante automática, es una granja normal. Tiene 5% de probabilidad de que nos salga de patatas y de zanahorias. Normalmente sale de trigo. Su crafteo es así, ¿vale? Termillas de trigo normal, tierra, agua y stone bricks, ¿vale? Es tan fácil como ponerla, nos subimos encima y clicamos. En este caso nos ha salido de patatas, pero también nos puede salir de trigo y zanahorias. Y está bastante bien, vamos a volverla a dar para que no nos salga lo mismo, para que podáis comprobarlo. Como podéis ver, nos salió de semillas, ¿vale? Es complemente aleatoriedad. Otro objeto bastante random que no tiene un uso así es el Rainbow Sky Block. Que no sé lo que es, pero bueno. Forma una estructura super gay desde la capa 256 hasta la capa 1. O sea, sí, un diamante en el medio y todo llenado de lana. Y, como vais a observar, me lleva hasta la capa máxima y crea este agujero tan gay. Imagínate que por casualidad te encuentras un daño de esqueletos o de zombies. Y desearías crearte una granja automática de este mod para conseguir experiencia y sus drops. Pues con este mod también podemos crearnos una de forma automática. Que es el Grinder, que funciona con spawners de esqueletos y zombies. Su crafteo es este. Que es agua, un pico, una puerta, cristal. Tiene un poquito de todo. Y es tan fácil como ponerlo encima del spawner y hacerle click. Como podemos ver nos crea una sala donde aquí estará el spawner y generará el mob que nos ha tocado. En este caso esqueletos. Y es una granja completamente automática. Es decir, nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar aquí a que bajen los esqueletos y ya está. Voy a salir fuera para ver cómo funciona. Los esqueletos suben por aquí. ¿Vale? Por aquí están subiendo los esqueletos. Y cuando lleguen aquí, vendrán por aquí, por aquí. Y caerán 18 bloques de manera que se quiten exactamente un corazón y poco más. Y blocará que es que se queden con muy poca vida. Que de un golpe de la mano podemos matarlo. Como podemos observar. Se ha hecho 18 de vida en este caso. Y de dos golpes de mano lo podemos matar. Aparte pueden caer por los dos lados. No se lo cura aquí. Y está bastante bien para la gente que sea muy vaga. Como yo. ¿Alguna vez has creído tener una piscina en Minecraft? Pues con este mod también la puedes crear. Es tan fácil como crear el pool block. Que se craftea de esta manera. Es la app Agua y Glowstone. Y que nos crea una piscina automática. ¿Vale? Es una piscina de agua con sus dos trampolines y todo. Que nos podemos lanzar agua y nadar en nuestra piscina de casa. ¿Alguna vez te has quedado atrapado en una cueva sin antorchas ni pico? Pues tenemos la solución. Esto es como la cuerva huida de Pokémon. Bueno, es una escalera de rescate. Y lo que nos permite es poner el bloque. Y haciendo clic nos creará una escapatoria hacia la superficie. Se me olvidó decir que su crafteo es así. Piedra y una escalera en medio. Y por último tenemos estos tres bloques que funcionan así de forma cooperativa. Que es el InstaWaterBlock, InstaLavaBlock y InstaSucciónBlock. Lo que nos permite es rellenar un área con agua, lava o succionar todo el líquido que hay adentro. Están llegando hasta un radio de mil bloques de cúbicos. Y bien es tan fácil como ponerlo. Y darle clic y nos rellenará todo el agua con ese material. Ahora vamos a usar el de succión que es tan fácil como volverlo a poner. Y hacer clic y nos quita todo. Y el de lava es exactamente igual. Pero poniendo agua y le damos y nos rellenará un charco de lava. Sus crafteos son así. Un cubo de agua y un diamante nos dará dos. Un cubo de lava y un diamante nos dará dos. Y un montón de metal y un hopper nos dará dos. De esta manera podemos crear arcos de cosas así automáticas. Sin necesidad de estar usando otro rato cubos y cosas así. Está bastante bien para la gente así que es un poco vaga. Como yo que a mi me odio sea. Esto si tengo que rellenar de agua estaría un montón de tiempo haciéndolo. Y bien. Bueno hasta aquí el mod de hoy. Espero que os haya gustado a todo. Recordad que en la descripción tenéis el link para descargar este mod. Y un montón de cosas más. También recordad que si os ha gustado este vídeo. Y queréis más vídeos de este tipo. Ya sean tutoriales de mod. Reston o cosas así. Puedes suscribiros al canal. Y recordad darle like a favoritos. Para continuar que yo siga subiendo vídeos. Venga. Mostra. Adiós. 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 Adiós.